Se llevó al cabo la firma excepción de derechos por el registro de cinco patentes que se ingresarán en este mes al Instituto de la Propiedad Industrial INPI por parte del UPSIN. El evento se desarrolló en la Sala de Junta de la Universidad ante la presencia del rector Leonardo Germán Galdarilla y de Fernando Cázar del Centro de Instrumentos de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de los estudiantes del UPSIN creadores de los productos innovadores. Fueron solicitados para su registro ante el INPI productos como sorgo enriquecido, alimento para ganado bovino, tostadas nutritivas, colágeno y licopeno. Los productos fueron desarrollados por los estudiantes del UPSIN durante dos años de investigación a través del programa de emprendedurismo de la Universidad. Nos invitamos para firmar la solicitud de registro de patente de cinco proyectos que llevaron a cabo jóvenes estudiantes todos de ingeniería en biotecnología que han venido siendo asesorados por sus profesores en diversas etapas de su formación, ya sea para realizar estancia, estadía, para realizar el verano de la investigación científica que participaron. Luego de la firma de solicitud de registro de los productos innovadores, cada estudiante esternó su experiencia, que agradeció el apoyo de haber recibido por parte de la institución para ser nuevos investigadores.